La Asamblea Local elige a sus representantes en el Comité Autonómico. José Herrero es desde este sábado el nuevo secretario general del PSOE de Llanes tras pensé en darse en solitario y recibir 149 votos a favor. Herrero sustituye así al frente del PSOE de Llanes a la actual diputada Dolores Álvarez Campillo. Por otro lado, la Comisión Ejecutiva también ha elegido como representante del Comité Autonómico Antonio Trevín, quien se impuso con 95 votos a Cándido Corral, que recibió 85.